Internacional Estados Unidos. Una abortista roba material por vida, se da a la fuga y atropella a un sacerdote. El sacerdote católico Joseph Klee tuvo que pasar tres horas en la sala de emergencias el pasado fin de semana después de que una abogada abortista le atropellase al darse a la fuga tras intentar robarle el material con el que estaba realizando una vigilia por vida en Columbus, Ohio. El padre Klee se encontraba con otros activistas por vida en una vigilia para intentar salvar alguna de las vidas que entran en los centros abortistas pero no vuelven a salir. Para ello habían llevado algunos carteles en los que se veían a fetos abortados, una imagen poco agradable y muy incómoda para los que regentan este negocio. Por eso cuando una de las abogadas abortistas del centro salió y vio a aquello quiso robar dicho material y llevárselo en su furgoneta. Pero mientras estaba sustrayendo este material el sacerdote Klee y otro acompañante la vieron y decidieron acercarse para evitar su marcha con los carteles. Cuando la abogada los vio se metió corriendo en la furgoneta, arrancó y salió disparada a pesar de que el sacerdote se encontraba delante del vehículo. El atropello no fue a mayores pero durante unos segundos su mano quedó atrapada en la parte delantera de la furgoneta y tuvo que ser atendido en urgencias durante tres horas. He orado por esta mujer y me he aguantado los sentimientos de resentimiento, dijo Klee. Su acompañante añadió que estamos haciendo todo lo que podemos para cerrar las puertas de este campo de muerte. Ahora la mujer se enfrenta a dos cargos, uno por abandono y otro por intento de robo, ya que la escena quedó grabada gracias a una cámara GoPro.